Hice un programa con el Pato, el visitante, y fue un programa evidentemente muy visto. Y entonces lo que pasó es que después estuve en Ayacucho, en 25 de mayo, en Balcarce, y en varios lugares me dijeron, lo vi con el Pato Galván, mándenle saludos, y le dije... Es un personaje, Pato Galván. Por eso la importancia de la identidad bonaerense, y destacamos eso, y por eso queríamos charlar cosas bien de la provincia, más allá de que se nos cuelan cosas ahí medio nacionales también. Esperemos que los pongan en la grilla. Bien, vamos todos por eso. Gracias, Sergio Enserio.